Buenas tardes, el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana le ha dicho al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que no ha debido hacer uso de la palabra en los escenarios de los medios de comunicación, sino que utilizara los medios correspondientes como es la reunión del Comité Político. Mientras que el senador Rubén Toyota, por ato mayor, quien es un ferviente seguidor del reeleccionismo, ha dicho que todos los esfuerzos que hay que hacer para apoyar al presidente de la República hay que hacerlo. Él estaba en la reunión de ayer y no la hizo. ¿Y no a qué? Él estaba en la reunión de ayer del Comité Político y no hizo la propuesta. ¿Y qué significa esto entonces? Que no la formalizó, no la materializó. Pero la hizo pública. Pero la hizo pública. Era ahí que había que hacerlo, en el Comité Político, y ya ustedes saben los resultados de la reunión de ayer porque ya yo lo invuelvo. Creo que hay gente que están llegando ya al desborde de la aduronaría. Hay gente que hasta para que lo tomen en cuenta, para que lo permanezcan, para permanecer mucho en un puesto, para ganar supuesto espacio, llegan ya al extremo casi de hacer el ridículo. El presidente Fernández se ha ganado que públicamente el Comité Político le dé un espaldarazo, públicamente en función a la decisión que él pueda tomar. El 10 de abril se vence el plazo para la inscripción de los precandidatos en el Partido de la Liberación Dominicana y se espera que los que apoyan la reelección presidencial lo inscriban como opción a optar por la candidatura presidencial en las elecciones del 2012. Esto es todo de mi parte. Volvemos con ustedes a los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!